Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Dirya se burla de mí diciendo que te estás divirtiendo mucho. Dylan no puede soportar este comportamiento por más tiempo. Le da una bofetada a Dirya. Varane ve esa bofetada. Dylan se siente incómodo al ser atrapado por Varane. Sin embargo, Dirya interviene y dice, no entiendo qué quiere esta chica de mí, Varane. Se queja con Dylan llorando. La voz interior de Varane le dice que Dylan estará en problemas. Varane sostiene el brazo de Dylan. Cálmate, no lo prolongues. Dylan no se calla. La voz de todos en esta mansión viene a mí. ¿Es esta tu justicia? La voz de la verdad se escucha tarde o temprano. Aparecerá cuando llegue el momento. Dirya dice mira a Varane, todavía me está amenazando. Dylan dice que no te preocupes por Varane, me voy a mi habitación. Guardaste silencio para que no se perturbara el orden. Después de que Dirya Dylan se va, hace que Varane cuente. Dirya dice que si no fuera por ti, me habría quejado. Varane dice que vayas a quejarte si tienes el coraje. Si quieres quejarte de la esposa de Kerabai. Tendrás que asumir las consecuencias. Varane llega a Dylan. Dice que no ya se merece esa bofetada. Dylan dice que no te entiendo. Todo el mundo está haciendo todo en esta casa. Dice que se convierte en un delito cuando defiendo mi derecho. Varane dice, ¿por qué abofeteaste a Dirya? Dylan dice que no lo vas a creer de todos modos, no tiene ningún sentido para mí decirlo. Dirya llega a Azade. Se queja de Gul. Ella dice que arruinó su habitación. Azade llama inmediatamente a Gul. Dice que ven aquí ahora mismo. ¿No te dije que te mantuvieras alejado de esa serpiente? Si te paras junto a él, dice, empaca tu dinero. Gul se despide de Kader. Dice que me cuidaré solo. Dylan Kudret va con el tío. La encuentra dormida. Estos medicamentos no duermen, dice. Sé que no abofetearías a Varane por nada. Pero todavía dice que no es cierto. Dylan dice que esa mujer me quemó viva. Yo no te entiendo. A veces eres una luz que ilumina el entorno, a veces eres un sol ardiente. Dylan va a la cocina. Encuentra a Kader llorando. Se entera de que Gul ha sido despedido. Mientras tanto, Frat también se entera de lo que pasó. Dylan, no solo lucharé por mí, lucharé por Rose. Frat entra en la habitación de Dirya. Le dice a Dirya, trae a Gul de vuelta de la forma en que lo despediste. De lo contrario, dice, revelaré sus trucos sucios uno por uno. Mientras Dylan está en el jardín, llega Varane. Dylan dice que las personas que me rodean también están heridas por mi culpa. Mientras tanto, Dirya llega a Azade. Intenta traer de vuelta a Rose. Sin embargo, Azade no da un paso atrás. Dirya ahora está muy acorralada. Varane se da cuenta de que Dylan está llorando. Él pregunta por qué lloras. Dylan dice que no quiero que nadie salga lastimado. Rose perdió el trabajo de su familia por mi culpa. Su única preocupación era creer en mí, dice. Dylan dice que si es necesario, me disculpo con Dirya. Dice que no te disculparás con nadie que haya sido Varane. Gul llama a Dylan. Él cuenta todo lo que sabe sobre Dirya. Dylan quiere investigar lo que aprendió. Sin embargo, Dirya escucha esta conversación. Inmediatamente toma medidas para destruir la evidencia en su habitación. Por otro lado, Senna se entera de que le han cortado la beca. Cian dice que nos opondremos a esta decisión. Cuando Cian regresa a casa, habla con su hermano. Él cuenta lo que le pasó a Senna. Varane llama a su hombre para arreglar las cosas. Ali llama a Zumrud. Dice que eres muy especial para mí. Se disculpa con Emeril. Dice que recuperemos el tiempo perdido. Zumrud se ofreció como voluntario para esta compensación. Gerun llega al restaurante muy enfadado. Pregunta dónde está Ali como pidiendo una cuenta. Cuando Zevdet ve lo que ha sucedido, toma a Gerun y sale. Si Zumrud no te quiere, dice que no hay manera. Zevriye se disculpa por estar enojado con Zevdet. Cuenta cómo le ha afectado el hospital. Zevdet, amo tanto tu ira como tu amor. Nos completamos. Dice que no falta, que hay más, lo abraza. Gerun está muy perturbado por el feliz estado de Ali y Zumrud. Irá al restaurante y armará un lío para evitarlo. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.